Buenos días mexicanos que nos escuchan por el 102.1 en Madrid y a todos los que nos siguen desde México por Radial FM, así como a los que nos están siguiendo por Facebook Live. Estamos aquí como cada domingo dando las novedades sobre las actividades que realizan las comunidades de residentes de mexicanos en España. Estamos terminando el mes de enero y el próximo martes tocan los tamalitos para los que pudieron realizar su ritual de cortar la rosca de reyes y también para los que sin rosca se podrán dar el gusto de comer tamales en sus casas, como manda la normativa impuesta por el COVID. Les cuento que estamos a la espera de que nos confirmen si en Cádiz se realizará como en años anteriores la procesión de las candelas, que es como se celebra el Día de la Candelaria, cada día 2 de febrero, donde las familias llevan a los niños a presentárselos a la Virgen de la Candelaria a la iglesia. Después se saca la imaginería de la Virgen con su niño en brazos y se realiza una procesión iluminándose con velas. En los años anteriores hemos unido nuestra tradición llevando al niño dios mexicano vestido como corresponde y procesionamos con ellos en el patio del convento de Santo Domingo, en la capital gaditana, sede de la patrona de esta ciudad. Por cierto que este acto de la procesión de las candelas fue el último al que asistimos el año pasado antes de ser alcanzados por la pandemia. Al finalizar la procesión se realizó el acto religioso y finalmente se degustó pastel y tamales, uniéndonos también por la gastronomía. Este año esperamos poder al menos tener un breve acercamiento tal como lo hicimos con la Ruta Mariana de Ultramar para cantar las mañanitas a la Virgen de Guadalupe el día 12 de diciembre pasado, ya que como saben actualmente todas las actividades no esenciales se cierran a las 18 horas. En cualquier caso los invitamos a que nos compartan sus fotos sobre cómo celebran el día de la candelaria en sus casas. Para finalizar les comento que se siguen haciendo esfuerzos porque la cultura no pare, de tal forma que el próximo viernes nuestra paisana Acoyani Guzmán presentará su libro de poesía animalario con un recital online. Esto será por Zoom. Se pueden inscribir y apoyar su talento mediante sus redes sociales y comprar su libro que fue editado por Fede Erratas. Y no me puedo ir sin felicitar la iniciativa de la red de creadores latinoamericanos que se ha presentado el pasado 28 de enero en Madrid. Es muy interesante ya que se ha mencionado que un 25% de la población de Madrid proviene de países latinoamericanos. Para más información diríjanse a este proyecto red de creadores latinoamericanos para todos los artistas en cualquier ámbito del arte. Hasta aquí mi reporte. No dejen de seguirnos en nuestras redes sociales de mexicanos en Andalucía. Desde Cádiz se despide Gabriela Alejo. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.